Otros temas, ya para terminar el noticiero, le digo que mi compañero Eugenio Macías estuvo hace unos momentos en el municipio con el alcalde Héctor López Santillana. No ha hablado el alcalde Héctor López desde que pidió disculpas el fin de semana pasado, el viernes. Bueno, las disculpas creo que ocurrieron el sábado. Los miembros del cabido a los que no les había informado los pormenores del proyecto City Park. Pormenores que de hecho tampoco existen, pues hay muy poca información al respecto de independencias clave como en plan, como desarrollo urbano, incluso gestión ambiental. Hoy le he preguntado a Eugenia y otros reporteros de La Fuente al alcalde Héctor López Santillana la situación de este proyecto, parte de lo que les dijo a los reporteros sobre las diversas dudas que existen en torno a la viabilidad de City Park, centro comercial, centro habitacional y hotelero que se planea hacer en el norte de la ciudad. Escuche usted. ¿No le parece muy apresurado que haya colocado la primera piedra junto con el gobernador cuando todavía no se cuenta con algunos permisos? A ver, ¿me estás preguntando o estás afirmando? No, estoy preguntando. Bueno, entonces, fue muy claro la parte. Tenemos un mecanismo en donde ahorita lo único que tiene autorizado el desarrollo es los trabajos preliminares. Entonces, hasta estos momentos, lo que tiene autorizado es, tiene todos los documentos en regla. En lo que hace estos trabajos preliminares, tiene la posibilidad de ir haciendo el desarrollo de los otros estudios para entrar a las autorizaciones de las etapas subsecuentes. No hay nada truculento, no hay nada precipitado, va acorde. Es una política que nosotros tenemos para que en lugar de que se desarrollen los procedimientos de manera secuencial, puedan desarrollarse de manera paralela con el objetivo de promover y facilitar la inversión, pero siempre respetando toda la normatividad y la transparencia. Así que no hay nada de sospechoso. ¿Y el impacto vial y ambiental entonces cuándo se revisaría? El impacto ambiental está revisándose por Ricardo de la Parra. Quiero recordarte que ese impacto ambiental que da base a esto fue autorizado en la pasada administración. Y el impacto vial ahorita es que se está haciendo este proyecto y este se desarrollará en paralelo previo para entrar a la siguiente etapa. ¿Respeto al impacto ambiental el delegado de la semana? Por favor, por favor, con mucho respeto. No hay ningún vaso comunicante entre esto y la anterior administración. Bueno, esa fue una alusión directa a algo que yo escribí el día de hoy. Según sin duda el alcalde lo leyó vasos comunicantes entre Bárbara Botello y Héctor López Santillana decía el título de mi columna, que si usted gusta lo invito a leerla, hay en la página de Zona Franca. Sobre todo preguntando por qué una administración que ha sido tan cuestionada por la actual como la de Bárbara Botello, en este caso específico las cosas están fluyendo también. Las dudas que hay de que directores como Fidel García, que ha recibido varias sanciones por algunas decisiones que tomó, o Oscar Pons, que ha sido llamado varias veces a declarar también sobre otras decisiones, en este caso no han sido cuestionados en absoluto. El alcalde ha tomado como la Biblia las autorizaciones de estos funcionarios. Bueno, ahí lo dejo con el tema. Si gusta usted leerme, yo me termino aquí la transmisión del día de hoy.